Que el éxito de 50-50 fue comprado por su agencia, recientemente se acaban de filtrar unos supuestos mensajes que el CEO de la agencia de las chicas de 50-50 envió a personas que trabajaban con YouTube, TikTok, para que así pudiera tener más alcance la canción de Cupid de 50-50. Recordemos que el escándalo que tienen actualmente las chicas ha generado un montón de opiniones divididas. Están aquellos que dicen que ellas son unas malagradecidas con su agencia porque literalmente con tener solo un éxito ya están pidiendo terminar su contrato. Y es que recordemos que muchas veces los idols para tener ganancias tienen que esperar muchos años para cubrir la deuda que tienen con sus agencias por haber entrenado con ellos. Entonces a muchos se les hace bastante pues fuera de lugar que las chicas residan su contrato tan temprano y exijan ganancias cuando solamente tienen una canción exitosa, mientras que otros pues las apoyan, dicen que está bien, que si se va a una agencia más grande pues le va a ir mucho mejor. De cualquier manera actualmente estas capturas de pantalla generaron aún más hey hacia las chicas, ya que muchos cuando se publicaron esas capturas que te voy a poner a continuación donde se ve que el CEO ofrecía supuestamente dinero para que pusieran la canción de las chicas de 50-50 en Shores y en TikTok se empezaron a esparcir en las comunidades online. Donde muchísimos dejaron comentarios como los que te van a aparecer a continuación donde estaban poniéndose del lado del CEO de la agencia diciendo que se sentían muy mal por él porque supuestamente invirtió en total 8 millones de wons. De cualquier manera te comento estas solo son filtraciones, no está confirmado que sea real porque hay muchos otros comentarios que dicen que la canción realmente sí tuvo muchísimo alcance gracias a TikTok pero que aún así se posicionó en los mejores lugares del Billboard porque la canción en sí sí gustó muchísimo al público. De cualquier manera aquí te voy a dejar los comentarios más populares, déjame saber tú qué opinas de este tema. Gracias por ver el video.